Y ahora vamos al coletazo de la crisis sanitaria del COVID-19 en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica y cómo está afectando al comercio terrestre en Centroamérica. Iván Olivares viajó hasta Peñas Blancas en la frontera sur con Costa Rica y nos cuenta la historia. Entre el empalme de la Virgen Rivas y el puesto fronterizo de Peñas Blancas con Costa Rica hay una fila de camiones y furgones varados a lo largo de 25 kilómetros de carretera. Los 942 camiones cargados con alimentos, hierro, medicinas, papel higiénico, vidrio y distintos tipos de equipos y mercadería provienen de todos los países centroamericanos, incluida Nicaragua. La crisis de la frontera estalló cuando Costa Rica impuso estrictos controles sanitarios a los transportistas para prevenir el COVID-19 en su país. Los gobiernos de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá reaccionaron aplicando el principio de reciprocidad, mientras Nicaragua decidió el cierre total del puesto fronterizo. Entré por la frontera El Espino, entré el día domingo 10 de mayo y desde el día lunes 11 de mayo estoy en la fila. Tenemos 10 días hoy. Estamos ya 10 a 11 días de estar por acá. Ya llevamos como hoy 12 días. 9 días. Estamos varados aquí desde el miércoles de la semana pasada. Mañana hago 8 días. Desde El Salvador ando desde ya 14 días. La acumulación de personas y vehículos durante casi dos semanas en esta zona de la frontera sur se ha convertido ya en un potencial problema sanitario que preocupa a las autoridades. Las empresas, los transportistas y los exportadores están perdiendo todos los días decenas de miles de dólares con cada unidad de transporte varada en la frontera. Los exportadores presentaron una propuesta a los gobiernos para buscar una solución a la crisis que concilie la primacía de la salud ante la pandemia con los intereses del comercio. Definitivamente hay avances, pero no hay soluciones aún que sean viables para todas las partes. Costa Rica exige a los transportistas extranjeros que presenten un certificado de salud con la prueba del COVID-19 e impone un sistema de relevos para que conductores costarricenses manejen los camiones en su territorio. Después de una semana de intercambio entre autoridades sanitarias y de economía, las negociaciones fracasaron este jueves, pero se mantienen abiertos los contactos. Costa Rica logró un acuerdo con Panamá para resolver el problema en su frontera común, aunque es poco probable que pueda implementarse si no se resuelve la totalidad del país. Como yo he interpretado los mensajes de mi colega y de las autoridades de Nicaragua, es que Nicaragua preferiría que volvamos al estado original de las cosas pre-pandemia. Y eso, por supuesto, sabemos que es imposible en estas circunstancias por todas las razones que ya conocemos de índole sanitaria. Hubo una solución entre el gobierno de Panamá y el gobierno de Costa Rica, al no tomar en cuenta a los transportistas. Los transportistas sacaron un comunicado esta mañana diciendo si no se arregla Centroamérica, no vamos a avanzar y vamos a mantener bloqueada la salida. Los camioneros que esperan en la zona fronteriza presionan a las autoridades costarricenses para que flexibilicen los controles y busquen una respuesta. La solución tiene que ser que nos tienen que dejar en Costa Rica porque prácticamente ellos se van a quedar sin mercadería en su país. Muy fácil, las excusas nunca avisaron antes que iban a cerrar la frontera. Nunca acomodaron sus días para cerrar, avisar al transporte antes que querían cerrar fronteras. No tenemos ningún aviso de nada. Cerraron porque tenían que cerrar, según ellos, por el coronavirus, según ellos. Los transportistas cuestionan los controles sanitarios impuestos por Costa Rica para prevenir el COVID-19. Primeramente se dijo que era por el COVID-19. Usaron de pretexto, es lo que estamos entendiendo nosotros. Pero a la fecha, creo que no es por eso. Si no fuera el decreto que dictó el presidente de Costa Rica, de no dejar pasar ya al resto de centroamericanos. Por eso estamos aquí, Ugarado. Es absurdo que ellos le estén haciendo la prueba a todo mundo cuando el individuo viene bien de salud. O sea, que se la hagan a alguien que ya viene con síntomas y que tiene dolor en la garganta y todos los síntomas que dicen que da, con fiebre alta, que se la hagan. Está bien, no nos oponemos, pero que tampoco nos estén agarrando como conejillos de india. ¿Vale? Ya tenemos 10 días de estar aquí y yo no veo a nadie que la verdad esté infectado, enfermo, con temperatura. Pero lastimosamente al llegar al otro lado, salen COVID-19 positivo. Entonces, ante esas circunstancias, hemos tenido cierta desconfianza en hacer el examen porque la verdad no se sabe si es verdadero, si es falso, o qué está pasando, ¿verdad? Porque nosotros somos los que vivimos esta situación y no vemos a nadie con fiero. A pesar de la tensión, los transportistas y los empresarios esperan que mañana, lunes, se pueda acordar una solución para normalizar las operaciones en las fronteras costarricenses. Se está en espera del resultado para ahorita el 25 de este mes, que sería el lunes entrante, para ver qué solución, qué respuesta tiene Costa Rica, ¿verdad? Hay una reunión prevista para este lunes, ¿verdad? Sí, y tal vez parece que puede haber una reunión este domingo también. O sea, lo están tomando, o sea, los gobiernos están actuando con la urgencia del caso. Sin embargo, lo más importante es que los gobiernos también sean efectivos en hacer las consultas necesarias. Porque vos no podés simplemente tomar un acuerdo entre el gobierno si no tomás en cuenta los puntos de vista de los otros tres. Eso es lo que está ocurriendo en la frontera con Costa Rica, donde centenares de transportistas de toda la región esperan que hoy se pueda llegar a un acuerdo entre los gobiernos de Centroamérica. Hola a todos, soy Camilo Egaña, CNN Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale?